Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo video gameplay de Age of War 2, es el juego, digamos, número 2 del apartado Zora Mini y como ya sabéis es un apartado donde vamos a enseñar, digamos, minijuegos que podéis disfrutar gratuitamente directamente desde una web como esta es minijuegos.com y bueno, este es un juego que yo personalmente jugué hace tiempo cuando era yo más joven, más de lo que soy y bueno, es muy entretenido ¡TUEMAX! Muy bien, pues a ver si podemos bajar un poco el volumen porque esto está un poquito alto y si no, pues lo bajo yo manualmente, es que no es más misterio, a ver, un segundo, ahí, vale Stargame, vale, aquí vamos a elegir fácil, medio, difícil o insane, que es como diciendo extremadamente difícil, vamos, vamos a poner medio y bueno, el objetivo de este juego es simplemente lo vais a pillar directamente y muy fácilmente, tenemos que tener siempre el oro, que ahora no me acuerdo aquí, tenemos 2500 de oro y el objetivo es ir sacando habilidades, no, personajes de estos para destruir a los que vienen de la otra base, es este contra este equipo, es como los rojos contra los verdes o los rojos contra los azules o así y tenemos que ir sacando bichejos de estos y nos van a costar dinero, ganamos dinero cada vez que digamos que matamos a alguien o eso, o sea, matamos a alguien después tenemos las torretas que se ponen aquí y van disparando a los personajes que están cerca voy a aprovechar y voy a bajar un poco el volumen vale y también una vez tengamos suficiente experiencia en este caso tenemos casi 2000 pues vamos a poder subir de edad y en este caso vamos a subir a la edad espartana y así hasta subir a la edad digamos moderna o futurista que siempre van cambiando las unidades por ejemplo tendremos naves y cosas así y es bastante entretenido haremos, este vídeo no sé cuánto va a durar porque este juego suele ser un pelín largo pero os recomiendo que lo miréis bastante o sea, lo miréis por encima si no queréis verlo todo porque hay bastantes unidades y se sube bastante rápido y es bastante entretenido miréis por aquí hay un montón de gente y también aparte de la... digamos de subir de edad mejor dicho podemos usar también el maturity rain que lo que hace es gastar 2000 de experiencia y usar una habilidad especial de esa misma edad por ejemplo en esta sería por ejemplo el lanzamiento de meteoritos como si fuese la extinción de los dinosaurios más o menos y así nos da permiso a avanzar y podemos poner muchas más pero ya no tengo más oro ah no, ahora tenemos el límite de population y luego aparte tenemos las upgrades que son digamos las habilidades pasivas que es por ejemplo que nos dan más oro o este no sé qué es vale te da digamos esta habilidad que está bloqueada que por ejemplo si pagamos 300 nos deja usar esto que es un dinosaurio voy a sacarme este que es para que me den más dinero a ver si es este dinosaurio y a ver si conseguimos... aquí vale ya está ahora 2000 si tenemos 2000 ya mejor voy a ir sacando un poco bueno vamos a dejar vamos a aumentar la game speed porque si no vamos a estar mucho rato vale ha cambiado el fondo por lo tanto ellos ya han cambiado de edad ahora estamos luchando con los spartacos estos y bueno vamos a ir sacando porque si no ya se nos están quedando pocas unidades aquí vamos a sacar estos vamos a sacar un dinosaurio vamos luchad 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 bueno 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 vamos 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 dinosaurio vamos lucha lucha vale ya puedo avanzar vale yo también ahora he desbloqueado los espartanos estos vale vamos a poner un poco esto y 220 a ver si tengo... ahí vale vale esto va aumentando vamos a sacar rayos ya que hay mucha gente por aquí vale 2500 no tengo 2500 de experiencia vale si ahora si vale ya está vamos luchad pequeños luchad luchad perdón me he emocionado demasiado a ver si conseguimos 2000 de oro y consigo esta habilidad porque me da bastante más digamos dinero y si tenemos más dinero pues lo que pasa es que nos dan más dinero y avanzamos más rápido ganamos y bueno tenemos que destruir esta base ya veis aquí tiene una torreta y esta es la vida de su base y esta es la mía por lo tanto estamos más o menos igual porque ninguno ha atacado su base y bueno voy a a ver a ver a ver uy han avanzado madre mía han avanzado los egipcios ya 8000 de experiencia claro es que he usado la habilidad esta vamos pero lucha lucha vamos ahí vamos ahí mire 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 se buguea todo ahí vamos ahí vamos sois unos hombres muy majos vamos vamos ahí muy bien muy bien bueno bueno esto se va poniendo complicadillo eh me voy a aumentar una torre epa 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 vale vamos a poner después epa epale epale vamos vamos a poner un guardia de estos no tengo dinero vale uh pero mira cuánta gente 8000 ya está ya está vamos vamos a sacar esto corre corre ahí bueno aquí tenemos unos digamos que son estos a ver vale los guerreros de anubis no ha sacado los meteoritos estos me van a matar que ya lo están estudiando lo están estudiando ya mira 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 no 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 cabrones cabrones no 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 cabrones cabrones no mi base mi base matalos 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 madre mía madre mía no 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 toma esto pokemon 3000 no tengo 3000 no tengo dinero no tengo dinero no 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 me cago en todo ay 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 bueno eso ha sido todo chicos este es Age of War 2 también tenéis el 1 y bueno espero que os haya gustado este segundo episodio de Zona Mini donde los mini juegos cobran atención Y bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!